El primer paso, si hoy logramos un buen reglamento, simplemente haremos dado el primer paso. Obviamente después vendrá el desafío, la responsabilidad de que haya un trabajo transparente en la Comisión Unica de Constitución, que realmente se habilita todo lo que corresponda habilitar. Y ahí vendrá la responsabilidad política, especialmente del bloque mayoría, de que a la hora de elegir con el voto, obviamente se apoye a aquellas personas que tengan los mayores méritos. ¿Quiénes han ocupado cargos así, mantienen movilidad en el MAS? ¿Podrían, el caso de Juan Carlos Pinto, que han usado que va a ser uno de los estudiantes? Nosotros estamos proponiendo que todos aquellos municipios públicos de libre nombramiento que hayan ocupado los primeros y segundo niveles jerárquicos del Estado, también estén limitados, porque obviamente, aunque no sean dirigentes partidarios, ocupan un cargo de plena confianza política. Senador, ¿qué piensa de lo que está pasando en la administración de justicia? Se ha detenido ayer a uno de los locales de mayor peso dentro de los tribunales de La Paz y se está persiguiendo a otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ven el caso de la UNDE y las ramificaciones que ha tenido en el Poder Judicial? Bueno, en la justicia hay una crisis parecida a la que ha habido en el Tribunal Supremo Electoral, que es fruto de los errores que se cometieron en el proceso de selección y elección en la gestión pasada. El haber establecido un método por el cual se llevó a votación a candidatos identificados como el partido de gobierno, a candidatos que tenían más méritos de partidarios que profesionales, obviamente nos ha llevado a esta descomposición institucional, que no solo ha afectado al Tribunal Supremo Electoral, sino también a todos los órganos judiciales. Gracias. Gracias.